Bueno, muy buenas noches para todos nuestros estudiantes, nuestros estudiantes nuevos de la zona sur en el periodo 8-3. Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo taller de plan de acción pedagógico contextualizado PAC. Y desde el SECAP de Pitarito Huila, pues esta noche nos va a acompañar el profesor Héctor Hoyos, quien hace parte del Instituto Virtual de Lenguas. Entonces, pues hoy vamos a fortalecer todas esas competencias básicas que debemos tener como universitarios en ese segundo idioma que nos hace falta también, obviamente, fortalecer. Entonces, pues un saludo muy especial para nuestro profe Héctor en esta noche. Bienvenido y muchas gracias por acogerse a esta invitación para que comparta un poco de su conocimiento a nuestros estudiantes nuevos del periodo 8-3. Bienvenido profe. Ok, hello everybody. Thanks for the invitation. They are Lorena. Yes, I am Héctor and I will be working with all of you. Very interesting topics. In the first part, I am going to present the To Be Bird and in the second part, our co-worker, Hillary San Juan, is going to be with all of you in a second part in a interesting workshop. It is about simple present and daily routines. Buenas noches, cordial saludo, estimados estudiantes. Mi nombre es Héctor Hoyos, soy tutor de Invilce Capitalito y en esta primera parte los estaré acompañando con un taller básico sobre uso del verbo To Be. Ok, entonces bienvenidos a todos los que nos siguen en YouTube. Entonces, bienvenidos por acá. Ok, a continuación voy a compartir con ustedes mi presentación. Entonces, permítanme. Estoy por aquí. Ok, ya lo encontré. Compartir pantalla. Compartir. Listo. So, there are students. Welcome. In this first part, we are going to see To Be Bird, as I said before. Y bueno, quiero comentarles un poquito qué significa eso de PAPC. Es un plan de acción pedagógico contextualizado. Esto lo lidera la consejería. En este caso, en esta oportunidad, la ingeniera Lorena. Magda Lorena Zúñiga los acompaña. Y quien les habla, Héctor Hoyos Gaviria, tutor de Invilce Capitalito. Invil es el Instituto Virtual de Lenguas de la UNAD. So, welcome everybody. Yeah, this is our, okay, let me see. Okay, this is the presentation. So, welcome here students. And this is part, as I said before, we are going to review the verb To Be. You know, this verb is so important in English because there are a lot of sentences that you need to use this verb. For example, when you want to talk about your age and about other things like colors or normal things in life. So, we will remember the affirmative, the negative, and interrogative forms, also other common uses. Vamos a recordar o recordaremos la forma afirmativa, negativa e interrogativa. Y también algunos otros usos de este verbo, del verbo To Be. Okay, let's see. Let's start. Well, we use it to talk about. Lo usamos para los nombres, las edades, los sentimientos, las nacionalidades, la hora, las presentaciones, los precios, el clima, el color y las profesiones, entre otras. Okay, among the other. Okay. So, the first use that we saw in the last slides was about introducing people, for example, I'm Steven and this is Isabela. Entonces, para presentar personas, nosotros decimos, eh, yo soy Steven, o bueno, decimos nuestro nombre, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer que nos llamamos Carlos y Carlos, diríamos, I'm Carlos and this is Isabela. Entonces, allí hay una imagen de referencia. You can see some people that are doing an introduction. Ustedes pueden ver allí algunas personas o una persona que está haciendo una presentación de una chica. Entonces, vamos a suponer que esta persona dice, I'm Steven and this is Isabela. Y esta es Isabela. Okay. Another example. Otro ejemplo. She's my daughter, Sophie. Es. Ella es mi hija, Sophie. She is. Ustedes lo ven resaltado en color rojo la forma del verbo to be. Y recordemos que el verbo to be tiene tres formas en el presente que son are, que es is, es I'm, are, is. ¿Listo? Ahí tenemos las tres formas. And finally, the example we have. And they are my parents. ¿Listo? My parents. Y ellos son mis padres. Entonces, allí podemos ver los usos y, de hecho, las diferentes formas del verbo to be dependiendo del sujeto. ¿Listo? Recordemos que el I trabaja con am. ¿Listo? Digamos, en esta parte nosotros lo hemos hecho de una manera corta. Aquí diríamos, I'm Steven. Pero nosotros, si lo recordamos, lo podríamos escribir de la forma larga. O sea, también. ¿Cierto? I am. Que no es común en el lenguaje, por lo menos en el habla normal. Es muy común utilizar el I am Steven. A menos de que se quiera hacer como énfasis. Pero lo normal es, I'm Steven. And this is Isabella. ¿Ok? Entonces, am, esta forma de aquí es la forma corta de decir I am. ¿Listo? I am. Ok. Let's continue. She is my daughter Sophie. Entonces, aquí vemos la otra forma del verbo to be. Entonces, ya tenemos una, el am, la segunda que es lo is, y la tercera que es el are. ¿Ok? So, let's continue. Also, we use to be verb among the other four. For age. ¿Sí? Nosotros utilizamos el verbo to be para hablar de la edad. Age significa edad. Ejemplo. This is an example. I am 24 years old and my father is 50. ¿Sí? Entonces, recordemos, chicos, esto es súper importante que en inglés no decimos yo tengo. Si lo traducimos literalmente sería yo soy 24 años viejo. Esto significa, si lo traducimos literalmente, claro está. Yo soy 24 años viejo. ¿Cierto? Y mi padre es 50. Entonces, para nosotros, la idea que nos da es que yo tengo, porque nosotros en español no decimos yo soy tantos años viejo. Nosotros utilizamos otra expresión. Nosotros decimos yo tengo, ellos dicen yo soy. Entonces, para nosotros esto diría yo tengo 24 años. ¿Cierto? Y mi padre tiene 50. ¿Vale? Another example. You are five years old. ¿Listo? Tú tienes cinco años. Traducido literalmente, eso significaría tú eres cinco años viejo. ¿Listo? Pero recuerden que en español no utilizamos esa forma de eres o soy, sino que decimos tengo o tienes. ¿Vale? Dependiendo del sujeto. Entonces, ya tenemos para presentar personas y para hablar de la edad. ¿Ok? Let's continue. Ok. Also, we used to be verb to talk about a job or occupation. ¿Listo? Para hablar del trabajo o de la ocupación. Ejemplo. I'm an English teacher. I'm an English teacher. Entonces, aquí otra vez lo hemos hecho con la forma corta, que es la más usada. No quiere decir que la forma I am sea incorrecta. ¿Vale? I'm an English teacher. Y otra cosa que es súper, súper importante aquí, chicos. Please don't forget to use this form. An or a. It depends on the profession. ¿Listo? Siempre en inglés decimos, bueno, en español decimos, yo soy estudiante. Pero en inglés decimos, yo soy un estudiante. Ella es una ama de casa. Ella es una profesora. Él es un doctor. ¿Cierto? Él es un carpintero. Siempre un. El artículo indeterminado. ¿Listo? Entonces, en inglés siempre lo colocamos. Antes de la profesión, la forma a o an. En este caso, se ha colocado an porque la siguiente palabra, es decir, esta, inicia con vocal. ¿Cierto? Ahora bien, supongamos que no es. Ah, bueno. Aquí tenemos un ejemplo. Esta inicia con vocal. Esta inicia con vocal, ¿cierto? Entonces, mire que aquí ya no necesitamos la N, ¿vale? Porque aquí no tengo una vocal que inicie esta palabra. Entonces, my wife is a doctor. My wife is a doctor. Recordemos que esta tiene dos pronunciaciones. Dos pronunciaciones. Please remember that this vowel has two pronunciations. The first one is A and the second one is O. So, you can say, my wife is a doctor. Or also, you can say, my wife is a doctor. My wife is a doctor. Yes. Both of them are correct. Las dos formas de pronunciación son correctas. A y A. ¿Listo? Una de las dos. Next example. They are my students. Yes. They are my students. Ellos son mis estudiantes. También podría ser, si estamos hablando de chicas, entonces, ellas son mis estudiantes. ¿Vale? Entonces, esto que ustedes ven en rojito es el verbo to be. Lo que pasa es que el verbo to be se conjuga diferente a los otros verbos. ¿Sí? No decimos I be, you be, por ejemplo, o they be, sino que para cada sujeto, ellos tienen su forma. El verbo to be tiene su forma específica de conjugarse. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos causa un poquito como de complejidad cuando tratamos de entender el verbo to be, ¿cierto? Las primeras cosas es que nosotros vemos que todos los demás verbos se conjugan. Por ejemplo, jugar, diría I play, ¿cierto? No cambia. Ella juega. She plays. Le agregamos la S solamente por ser la tercera persona. Pero en términos generales no cambia. Play plays. Es el único que cambia. ¿Listo? They play, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los demás verbos no cambian. Por eso, el verbo to be is so important and so used in English. Es tan importante y es tan usado en inglés. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ok? Entonces, déjame ver. Vamos a ver si tenemos. Ok. Ingeniera Lorena, me gustaría saber por cuál de estos links que usted nos comparte puedo yo seguir la transmisión en YouTube. Quisiera ver si hay algún tipo de preguntas. Hola, Héctor. Esto, yo se lo compartí al Skype, pero en ese momentico no hay preguntas de nuestros estudiantes. Ok, listo. Entonces, bien. Voy a tratar de abrirlo nuevamente. Ah, ya. Absoluto. Ya. Ya lo tengo por acá. Ok. Listo. Genial. Ok. Vamos a continuar con nuestra presentación. Soy un profesor inglés. Mi esposa dice doctor. Están mis estudiantes. Ok. Vamos a ver. To talk about nationality. Lo usamos para hablar también de la nacionalidad. Por ejemplo, Alex is from Ireland and Sonia is from Spain. We are from Colombia. Alex is from. Entonces, estamos hablando de la nacionalidad. En este caso, verbo to be. Aquí lo tienen ustedes. Es. Es. Are. Somos. Entonces, Alex es de Irlanda y Sonia es de España. Nosotros somos de Colombia. Entonces, bueno, ahí vamos revisando algunos de los usos de el verbo to be. Next one. Feelings. To talk about feelings. For example, I'm scared. ¿Cierto? I'm scared. Estoy como nervioso. Estoy asustado. Sería. And she's very tired. ¿Listo? Eso sería, ella está muy cansada. Listo. She's very tired. Okay. Let's continue. We used to be birds to talk about color. Para hablar del color. Entonces, nuestro perro es negro. Yes. Our dog is black. Significa nuestro perro es negro. Aquí tenemos el verbo to be. Recordemos que nuestro perro, si pudiéramos incluirlo dentro de uno de los pronombres, ese sería el it. ¿Listo? Porque estamos hablando de una mascota. Ahora bien, no necesariamente tendría que hacer it, ¿cierto? Si nosotros tenemos una mascota que es muy querida y que es, bueno, es muy cercana, lo queremos mucho, también lo podemos hacer con la forma G, ¿cierto? Él, con el pronombre de persona. Entonces, serían esas dos formas. Estos se podrían utilizar cualquiera de esas dos, ya sea con el it o con la forma he, que es el pronombre personal. ¿Cierto? And the next one, his eyes are blue. ¿Qué es? Sus ojos son azules. ¿Listo? Son azules. Recordemos que en inglés no le colocamos o el sustantivo, el adjetivo, en este caso color, no se pluraliza. ¿Listo? Nosotros decimos azules, blancos, negros. Pero en inglés, el, see you, my friend, en eso no cambia. En inglés no cambia, ¿listo? His eyes are blue, ¿ya? His eyes are blue, no decimos blues, por ejemplo, ¿vale? Ok, great. His eyes are blue. Lo que sí se pluraliza, como en el español, es el sustantivo, ¿cierto? El sustantivo, que en este caso son ojos, ojos, ¿listo? Recordemos que el singular sería I, es decir, hasta aquí. Y el plural es eyes. Sus ojos son azules. Ok, let's continue. Ustedes pueden, estimados estudiantes, pueden ir haciendo sus preguntas por allí en el chat. Nosotros vamos a estar revisando para ver qué tipo de preguntas. Entonces, colóquenlas, escríbanlas allí en el chat. Si tienen dudas, si tienen inquietudes con respecto al tema que estamos viendo, ¿listo? Cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, escríbanla allí y las estaremos revisando oportunamente. Ok, we used to be better among the other four, prices. To talk about prices, maybe when you go to the store to buy something, you need to say, or to talk about the prices. For example, you need to say, hey, miss, how much is it? Yes, entonces cuando vamos, el verbo to be lo podemos utilizar para hablar de los precios también, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a una tienda, how much is it? ¿Listo? La pregunta, ¿cuánto cuesta esto? O, ¿cuánto es? How much is it? Y la respuesta sería, it is seven dollars. Yes, podría ser cualquier otro precio. Pero se inicia de esta manera, yes, it's, y como en las demás oraciones, you can see the verb to be in red color. Ustedes pueden ver el verbo to be, la forma del to be, en el color rojo. ¿Listo? Entonces, para precios, it's seven dollars. And also, this is another example, this is, this t-shirt is twenty dollars. Yes, this t-shirt is twenty dollars. Esta camisa es veinte dólares, o cuesta, para nosotros sería eso, ¿no? Esta camiseta cuesta veinte dólares. Entonces, la pregunta es, how much is it? Vamos a escribirla por aquí. Una posibilidad, how much is it? ¿Cuánto es eso? Literalmente, ¿cuánto es eso? Y entonces, se responde a cuál es la pregunta. It's seven dollars. This t-shirt is twenty dollars. Ok. Let's continue. Also, we need to use to be verb to talk about the weather. You know, these days are a lot of raining. En estos días ha llovido bastante. Sobre todo acá en Pitalita. No sé en la zona donde ustedes vivan. Entonces, para hablar del clima, se utiliza el verbo to be. It's sunny today. Yes. It's sunny today. Está soleado hoy, ¿cierto? O para nosotros sería lo que nosotros debemos hace sol, ¿cierto? Está soleado hoy. It's sunny today. It is very cold this morning. Sí. Está muy fría esta mañana. Bueno, como no es mañana, entonces podríamos decir esta tarde. Afternoon. Yes. It's sunny today. It is very cold this afternoon. Esta tarde. Está muy fría esta tarde. Ahora, podríamos decir esta noche. So you can say this night. It is very cold this night. Okay. We use to be verb to talk about the time. If you remember, when you need to ask for the time, you need to use to be verb. And the question is, what time is it? Yes. What time is it? ¿Qué hora es? So, one possible answer is, it is ten past four. Yes. What time is it? It is ten past four. Entonces, ¿qué hora es? Recordemos que qué hora es, se pregunta de esta manera. What time is it? ¿Listo? Y la respuesta es, it is ten past four. Entonces, en inglés se dicen primero los minutos. ¿Cierto? Entonces, se dice, son los diez, los diez minutos pasadas las cuatro. Para nosotros serían las cuatro y diez. Entonces, recuérdenlo siempre. En la forma tradicional, se colocan primero los minutos. ¿Cierto? Y después se pone ya sea past, past, que significan pasadas las, o la forma to. Entonces, vamos a colocar un ejemplo aquí. Vamos a suponer que faltan veinte para las cinco. Entonces, diríamos, it is, entonces, los minutos, ¿cuántos faltan? It is twenty to five. Es, it is twenty to five. Eso sería cuatro cuarenta. Cuatro cuarenta. Nosotros le decimos faltan veinte para las cinco. Entonces, it is twenty to five. Ok. Let's move on. To talk about descriptions, for example, he is very short and thin. Esto, ella es muy baja y delgada. Es, él, perdón, él. Él es muy bajo y delgado. Entonces, aquí vemos, in this part, we can see to be verb. It is according to the subject, of course. Está de acuerdo al sujeto. Entonces, él es, ¿por qué? Porque es el sujeto he. Esto, he is very short and thin. Then, we have this example. These cars are all in cheap. Aquí está, en cheap. Estos carros son viejos y baratos. ¿Vale? These cars are all in cheap. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos la forma de to be. Discourse are all in cheap. Ok. Let's see this example. Para decir cosas que pasan. Yes. The party is tonight. La fiesta es esta noche. The party is tonight. Esta noche. Cuando nos referimos a un evento futuro. Decimos tonight. ¿Listo? Esta noche. The party is tonight. La fiesta es esta noche. The meeting is next week. La reunión es la. Cuando hablamos de la próxima semana, del próximo mes, el próximo año, no utilizamos el artículo. Es decir, aquí nosotros tendríamos a escribir the next week. ¿Cierto? Pero en inglés omitimos ese artículo y decimos the meeting is next week. La reunión es la próxima semana. Colombia está en Sudamérica y la comida está sobre la tabla. Aquí hemos utilizado una preposición y aquí. Hemos utilizado otra a pesar de que estamos hablando de en. Por ejemplo, ¿cierto? La comida está en la mesa y Colombia está en Sudamérica. Recordemos que la preposición on, que significa en, también significa sobre. ¿Cierto? Y la utilizamos cuando la cosa que escribimos está haciendo contacto con la otra. En este caso, la comida, food, está haciendo contacto con la mesa. Es decir, está encima. ¿Vale? Entonces, por eso utilizamos on. Ahora bien, podríamos decir la comida está en la olla. Entonces, allí diríamos in porque está contenida. Está dentro de un recipiente. ¿Listo? Entonces, on es sobre, sobre una superficie haciendo contacto. Y la forma in es dentro. ¿Listo? Es in. Dentro, en contenedores y también en espacios, en espacios amplios. Por ejemplo, ahí estamos hablando de Sudamérica. Podríamos decir un país. ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos la diferencia. On, in. What is on the table? Colombia es in South America. Wow. Now, talking about equality. For example, she's beautiful. Ella es hermosa. You are so intelligent. Tú eres tan inteligente. Entonces, para hablar de una cualidad, también utilizamos el verbo to be. It's beautiful. She's beautiful. And you are so intelligent. Okay. Now, let's talk about the general structures for the affirmative form. So, in the first place, we use the subject. Then, we are going to use I'm, are, or is. It depends on the subject, of course. And then, the complement. For example, you are my best friend. ¿Listo? Entonces, para la forma afirmativa, es un sujeto. Luego, I'm, are, o is. Dependiendo de este sujeto. ¿Cierto? Y un complemento. Ejemplo. You. Este sería el sujeto. Este are sería la forma de to be. ¿Por qué are? Porque es you. También podría ser they. O podría ser we. ¿Cierto? No podría ser I. Porque el I no trabaja con R. El I trabaja con M. ¿Listo? Aquí no podría ir it, she, o he. Porque esos tres trabajan con is. ¿Listo? Entonces, you are my best friend. Tú eres mi mejor amigo. O tú eres mi mejor amigo. Okay. Let's talk about the negative form. To talk about to be verb. So, in the first place, you need to use subject. Then, the form, am, are, or is. It depends on the subject, of course. Then, we are going to use not. This is the negation for the, for all the sentences that need to create this negative form. And then, a compliment. Let me see. And a compliment. Example. Your brother is not. Entonces, en inglés, primero decimos el algo y luego lo negamos. Es como si en español dijéramos tu hermano es no el más alto estudiante en el salón. ¿Cierto? Entonces, es no. Siempre es así. Primero lo decimos, luego lo negamos. ¿Cierto? En la misma oración. ¿Vale? Esa es la forma como se hace en inglés. Nosotros primero lo negamos y luego lo decimos. Entonces, en la afirmativa nosotros decimos tu hermano es. En la afirmativa. Y en la negativa decimos tu hermano no es. ¿Vale? En inglés es exactamente lo contrario. En inglés, your brother is. Y la negativa, your brother is not. Es no. Okay. Your brother is not the tallest student in the classroom. Tu hermano no es el estudiante más alto del salón de clases. Now, let's check the interrogative form. So, in the first part, we are going to use am, are, or, is. Then, subject. Then, the complement. For example. Is this the Frank's computer? Entonces, el verbo to be, en primer lugar. ¿Cierto? Es este, el sujeto. Y el complemento. ¿Cierto? El computador de Juan. ¿Listo? Okay. So, now in next slides, we are going to see some examples. Well, let's practice. Now we are going to practice in this part. Well, we have some examples in this slide. And the idea is that all of you can create a right sentence from these examples. For example, in this part, what is the correct form to create this sentence? She's, she am, or she are. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuál es la forma correcta? She's, she am, or she are. Entonces, por favor, vayan escribiéndolo por ahí en el YouTube. Luego vamos a ir leyendo las respuestas. Entonces, in this case, in this case, the correct way is, she is, she is a diligent, diligent student. Diligent student, yes. Ella es una estudiante, una estudiante diligente. Okay. She's a diligent student. Entonces, en este caso, la forma del verbo to be sería es, ¿vale? ¿Por qué es? Sencillo, porque estos pronombres, el, he, el, it, y el, she trabajan con es. Entonces, este es, es la forma del verbo to be, cuando estamos en presente, o presente progresivo, que es otro tema que, bueno, vamos a ver en otra oportunidad. Entonces, este sería la forma del verbo to be para estos sujetos, para she, para it, y para he. Entonces, ¿cuál sería la forma del verbo to be? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta en este caso? So, let's check. My family, my family, and I, mi familia y yo, somos. Como mi familia y yo, si yo pudiera encasellar mi familia y yo en un sujeto, sería este, we, ¿cierto? Entonces, ya sé que la forma del verbo to be para este sujeto es la forma are, ¿yes? Y ahí continuamos con el resto del complemento, ¿listo? Entonces, lo primero que debo analizar es el sujeto. No necesariamente el sujeto tiene que estar explícito, ¿cierto? No necesariamente tiene que estar we, ¿cierto? En este caso está implícito, entonces, mi familia y yo. Entonces, yo analizo, mi familia y yo, ¿qué tipo de sujeto es? Yo digo, ah, bueno, es nosotros. Entonces, ya sé, nosotros trabaja, nosotros es we, trabaja con la forma are, is a happy family. Ok, let's continue. This is, this are my sport equipment. Este es mi equipo deportivo. Entonces, en este caso sería, this, cuando hablamos de objetos, entonces utilizamos la forma es. Esto, my, my sport equipment. Entonces, ahí tenemos, esto. Ahí tenemos esta oración. This is, este es o esto es mi equipo deportivo. Ok, and finally we have this example, my mother. Entonces, aquí analizamos, mi madre, yo digo, bueno, mi madre, ¿qué tipo de sujeto sería? Lo analizo, digo, ah, bueno, es ella, ¿listo? Entonces, ya sé que she va a trabajar con is, ¿vale? No hay otra forma. Es decir, yo no podría decir she am or she are, ¿cierto? Entonces, utilizamos la siguiente estructura. Decimos, my, my mother is a, sorry, a housewife, housewife. My mother is a housewife. Entonces, mi madre es una ama de casa. Recuerden que yo les había dicho que siempre utilizamos la forma a o an antes de la ocupación. En este caso, la ocupación es housewife y utilizamos la forma an. Cuando utilizamos an, cuando esta palabra o cuando la siguiente palabra inicia con una vocal. En este caso, no inicia con vocal. Entonces, no es necesario la an. My mother is a housewife. Y también recordemos que esta se pronuncia de dos maneras. A como la vocal o o como el schwa. La vocal no acentuada en inglés. Entonces, my mother is a housewife. My mother is a housewife. Ok. Let's, let's see this example. I. Aquí está el sujeto de manera explícita. I. Entonces, yo sé que sí o sí el I va con am. ¿Listo? Entonces, esa oración sería I am, ¿listo? I am not a lazy girl or boy. ¿Listo? No soy una chica perezosa o no soy un chico perezoso. En este caso, podría ser. Entonces, girl. Entonces, boy. ¿Cierto? I am not a lazy boy. Entonces, recordemos que como es negativa, utilizamos la forma not después del verbo to be, la forma am. Ok. Ahora vamos a realizar una pregunta. ¿Sí? Entonces, el sujeto es he. ¿Listo? Yo sé que he trabaja sí o sí con es. Entonces, iniciamos por ahí. Is he a lawyer? ¿Es él un abogado? Is he a lawyer? Entonces, verbo to be, sujeto, complemento. A lawyer. ¿Listo? Ok, bien. Let's check. They is, they am, they are my classmates. Entonces, iniciamos. Ok. Aquí también está explícito. Así que lo que hacemos es recordar cuál forma del to be aplica para they. Yo sé que para they trabaja sí o sí con are en el presente, por supuesto. Entonces, they are my classmates. Classmates. They are my classmates. Ellas, ellas son mis estudiantes. También podría ser, podría ser, ellos son mis estudiantes. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para saber a qué me refiero? Si son ellas o ellos. Sencillamente por el contexto. Si es un texto, tuve que haber nombrado que eran chicas, solo chicas, o que era mi grupo de estudiantes. No especifiqué. Entonces, listo. Ya sé que incluso chicas y chicas. ¿Listo? Ok. Let's. Let's see this final exam in this slide. It. La forma it. Sí o sí trabaja con es. No tengo ni siquiera que pensar. It ahora trabaja con es. ¿Listo? It is not y el resto de la oración. Por ejemplo, it is not a spoon so that this. Y el this, que es similar al it. ¿Cierto? Este es el pronombre y este es el demostrativo. Entonces, this, ambos trabajan con is. This is a fork. Entonces, la oración dice, no es una cuchara. Esto no es una cuchara. Pero, si no, sino que es un tenedor. Esto no es una cuchara, sino un tenedor. Ok. Well. Veamos. Veamos por ahí. ¿Tiene una cuchara? Ok. Bien. Entonces, tenemos la participación. Excelente. Por aquí tenemos súper, súper conectados. Tenemos a Edinson Layton. She's a diligent student. Ajá. Muy bien, Edinson. Ruth Zenia Suárez nos dice, she's a diligent student. Muy bien. Nelson Giovanni. She's. Muy bien. Edinson Layton. My family and I am happy family. My family and I are. Sería en ese caso. ¿Visto, Edinson? Porque estamos hablando de nosotros, mi familia y yo. Somos. ¿Vale? Nos confunde un poquito porque está el I. ¿Cierto? Pero en ese caso lo vemos como un todo. Ok. Marianela. Marin. She's. I am. Muy bien. Diana. My family and I am a happy family. Ok. Diana. Entonces, lo mismo. ¿Listo? Como es mi familia y yo, entonces utilizamos el R en ese caso. ¿Vale? Porque ya he nombrado a mi familia y yo que somos nosotros. This is my sport equipment. Muy bien. Edinson. Nelson. Muy bien. Dice, this is my sport equipment. Edinson. My mother is a housewife. Nos dice, Edinson. Nelson. My mother is a housewife. Muy bien. Yvonne. Borraste el mensaje. Ok. Edinson. I am not a lazy girl. Edinson. Realmente. Muy bien. I am not a lazy girl. Muy bien. Nelson. Están súper conectados. Edinson. It is. It is. It is. It is. It is. But this is a sport. Muy bien. Yvonne. It is not a spoon. But this is a sport. Marianela. Dice. She. It is not. Spoon, but it is a sport. Muy bien, chicos. Excelente. Están súper, súper claros. Muy bien. Por favor, sigan. Vamos a continuar. Ok. Bien. Ingeniera, ¿usted puede ver mi presentación en este momento? Sí, señor. Ok. Great. Entonces, estimados estudiantes. Bien. Vamos a continuar. Por favor, sigan escribiendo sus oraciones. Por allí en el chat los estaremos leyendo y los estaremos corrigiendo dado el caso de que haya alguna inquietud. Esto. Ok. Let's check these examples. She. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. She. Yes. She. Trabaja con is. So, you say she is. Yeah. This is. She. She is. I'm. A. A. Shy. Shy girl. ¿Listo? Ella es una chica tímida. She is a shy girl. Una chica tímida. Muy bien. Ahora tenemos esta. My father is. I am. Are. A. Policeman. ¿Qué creen ustedes, chicos? Si yo analizo este my father, ¿qué tipo de sujeto sería? O sea, ¿en qué tipo de sujeto yo lo podría encasillar para poder colocarle a sí mismo el is, el am o el are? Entonces, lo primero que yo digo, bueno, ok, mi padre, sí, mi madre es ella, ok. Entonces, mi padre es él, ¿cierto? Entonces, decimos por aquí, he. My father, no lo escribimos, solamente lo tenemos por allí, lo tenemos para, a manera de que tengamos claro cuál es la forma del verbo to be que vamos a utilizar. So, in this case, this is the correct way to say, my father, my father is. No es necesario que coloquemos el gín, solamente es para que lo tengamos claro. My father is a policeman. Yeah, policeman. My father is a policeman. Entonces, en este caso, utilizamos otra vez. Recuerden, please remember that before a occupation or a job, you need to use the form A or A. Yes. Entonces, my father is a policeman. Ok, let's move on. Now, let's check this example. It. It. Listo. Ya sé que el it sí o sí trabaja con la forma es. Listo. No tengo necesidad de pensar si es it am, por ejemplo, que no existe, o menos una forma it are. ¿Cierto? Sí sé que es it is. Y ya. It is a, bueno, aquí nos faltó a, very, very hot. What, hot, today? Está, ok, it's very hot. Ok, let's do not. Está muy caluros hoy. Está muy caluros hoy. It is very hot today. Ok. Ok, now. Let's continue. You. Aquí en este caso tengo el pronombre de manera explícita. You. ¿Cierto? You. Pero yo sé que you solamente trabaja con una de esas tres formas del verbo to be. So, if you think is, no, am, no, and are, yes. That is the right form. So, you say, you are not my enemy. My enemy. Yes. You are not my enemy. Tú no eres mi enemigo. ¿Vale? You are not my enemy. O ustedes no son mis enemigos. No. Singular. En este caso, you are not my enemy. Usted no es mi enemigo. O tú no eres mi enemigo. So, you are not my enemy. Well. Finally. In this slide, of course. Ah, we say. A. I. I. Thenest. Entonces, es una pregunta. Y sé que es con el sujeto yo. I en inglés. ¿Cierto? Entonces, yo sé que la única forma del verbo to be que trabaja cuando me refiero a yo. ¿Sí? Es el am. Entonces, iniciamos por allí y decimos, am I a dentist. Am I a dentist. Soy un dentista. Soy un dentista. Yes. I am a dentist. Ok. We have my house. Entonces, aquí analizamos. We need to analyze what kind of subject is this. My house. So, if you think it's it, you are right. My dear student. Oh, my dear students. It's my house. Mi casa sería it. Eso. Es una cosa. Entonces, yo sé que el it trabaja sí o sí con es. Entonces, listo. Ya tengo mi análisis hecho. Y digo. So, my house is near the post office. Entonces, mi casa está cerca de la oficina postal. My house is. Es. Ingresamos la forma es porque mi casa es una cosa. ¿Cierto? Si yo la pudiera reemplazar por un pronombre, sería it. Ok. Those people. Entonces, recordemos que those es esas. Esos. Entonces, those people is and are very busy. Entonces, ¿qué creen ustedes? Those people. O, ¿qué tipo de sujeto sería? Entonces, yo digo. Esas personas. ¿Quiénes son esas personas? Ok. Yo lo pienso y tengo en mente que esas personas son ellos. Entonces, yo digo. Ok. They trabaja solamente con are. ¿Sí? Yo no podría decir they is, they are, sino they are. Just they are. Ok. So. Those people are very busy. Esas personas están muy ocupadas. Muy atareadas. Those people. Esas personas. Those people are very busy. ¿Listo? Recordemos que esto es un plural irregular. Es decir, cuando hablamos de una persona sería person. Pero cuando hablamos del plural es people. ¿Listo? No decimos peoples. ¿Vale? Personas. No le agregamos la S. Entonces, siempre recordemos eso. Ok. Y esta forma de la verde existencia. De there be. Entonces, an eraser on the table. Entonces, yo digo. There. El there. Si es singular. Trabaja con is. ¿Y cómo sé que es singular? Porque dice an. An eraser. Un borrador. Si dijera unos borradores. Por ejemplo, si aquí dijera some erasers. Y aquí tuviera la S. Entonces, yo diría. There are. En este caso. Plural. Como es singular. Lo dejo con S. Entonces, recordemos. There is significa hay. Y there are. Significa hay. ¿Cuál es la diferencia? Uno es para el singular. Otro para el plural. Hay una manzana. There is an apple. Hay unas manzanas. There are some apples. Apples. Ok. So, in this case. There is an eraser. 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 On the table. On the table. An eraser on the table. Hay un borrador sobre la mesa. Recordemos que el on significa sobre o en cuando está haciendo contact. Aquí tenemos un ejemplo en contraposición al anterior. Este es singular. Aquí ya veo que son que estoy hablando de plural. ¿Vale? Recordemos que la I no se pronuncia aquí. So, we say fruits. Fruits. Yes. Is not fruits. But fruits. These are my favorite fruits. Estas son mis frutas favoritas. Ahora bien. Si esta oración no hubiera tenido esta S de aquí. Yo tendría que utilizar la forma singular. Entonces, no iría aquí R, sino S. Yes. Y aquí iría this. This is my favorite. Y aquí borraríamos la S. ¿Sí? Entonces, esta sería la diferencia entre la forma singular y la plural. Entonces, esta es mi fruta favorita. This is my favorite fruit. Estas son. These are my favorite fruits. Estas son mis frutas favoritas. ¿Listo? Para el plural. Ok. Finally, this is light. Dad and mom. Papá y mamá. Is, am, are in the dining room. Entonces, en este caso, nosotros analizamos. Decimos, papá y mamá. Si yo, si yo pudiera encasillarlos dentro de un sujeto, ¿cuál sería ese sujeto? Porque yo digo, papá y mamá, ¿quiénes son? Ellos. ¿Cierto? They. Son ellos. Entonces, ya sé que dad and mom van a trabajar con la forma R. Yes. Ok. Let me see. So, dad, dad and mom are, yes, are in the dining room. Yes, dining room. Papá y mamá están en la sala. Dining room. En el comedor. Dining room. Ok. Aquí es cuestión de colocar. ¿Cuál es la form? Entonces, bien. Mientras tanto, vamos a leer a nuestros participantes de YouTube. ¿Qué se me hizo por acá? Ok. Dice así. Dice, am, wow. Están súper, súper atentos. There is an eraser on the table. Muy bien, Nelson, Marianela, there is an eraser at the table. On the table. ¿Listo? No lo confundamos. And con el on. Creo que fue una corrección de Marianela. Ok. Dice Edison, these are my favorite fruits. Muy bien. Ok. These are my favorite fruits. Nelson, Medina, these are my favorite fruits. Muy bien. Ruth, Marianela, muy bien. Nelson nos dice, dad and mom are in the dining room. Muy bien. Marianela, dad, dad y mom. Ok. Hay un error en escritura, pero sería dad and mom, ¿cierto? Papá y mamá. ¿Cierto? Are in the dining room. Ok. Dayana nos dice, dad and mom are in the dining room. Muy bien. Yvonne, Rosana, Gaitán nos dice, dad and mom are in the dining room. Muy bien. Con Day nos dice, Edison. Yeah, Day. Dad and mom are in the dining room. Muy bien. Dad and mom. Muy bien. Leida Quintero, Fred Divino, Ruth. Muy bien. Dad and mom are, Edison. John's cat is friendly. Yeah, John. Great. Nelson Giovanni nos dice, John's cats are friendly. No, en ese caso estamos hablando del gato de John, ¿cierto? Esa S no es del plural, sino del posesivo. El posesivo sajón. Ok. John's cats, en ese caso sería, is friendly. En math, entonces math, matemáticas, math is not, entonces no es una materia difícil. Su pelo es, entonces como es, estamos hablando de algo que tiene corte singular, entonces decimos es, su pelo, esto es su pelo. Aunque es un conjunto, lo utilizamos con is, Susie and Jane, entonces aquí ya vemos que cambia la cosa, porque Susie y Jane son ellos, entonces ya sé que ellos están con are, so I say, Susie and Jane are neighbors, son vecinos. Es Ronnie, ya sé que Ronnie es hombre o mujer, no importa, para mi oración yo sé que es is. Ya sea he o she trabajan con is, so Ronnie es ten y el soul. Una pregunta es, en este caso, entonces we clever. Es una pregunta y está we, la única forma es are. Are we clever, somos inteligentes. Next one. Those balloons are, entonces en este caso, are very colorful, balones. ¿Por qué sé que es are? Porque dice esos balones. Yo lo voy a encasillar dentro de uno de los objetos, esto sería como day. A pesar de que son objetos, se puede utilizar el day. ¿Vale? Se podría utilizar. Entonces lo coloco aquí solamente para tener una idea. Una idea de a qué sujeto pertenece o se podrían incluir. We. Entonces el we yo sé que trabaja solamente con are. We are very hungry. The camel is, am, are, the third animal. ¿Sí? El camello es un animal del desierto. Entonces el camello. El camello, si yo lo coloco dentro de uno de los objetos, podría ser it. Supongamos que sea un nuestro camello. También podría decir he. Lo que importa es que cualquiera de estos dos trabaja con la forma es. ¿Cierto? Entonces the camel is a desert animal. A ver. Aquí. What are these? ¿Qué son estas? Estas son mis, this, en este caso. Are my papers, mis documentos. ¿Qué son estos? Estos son mis documentos. How, entonces en este caso, are you. Como es pregunta, are you. El you trabaja con are. ¿Listo? Y el I trabaja con am. I am fine. Thank you. Those people are, esas personas son mi familia. Mini y Mickey Mouse, entonces ellos, ya sé, are Disney cartoon. ¿Listo? Son animados, Mini y Mickey Mouse son animados de Disney. Estas orquídeas, ya sé que estas orquídeas es ellas, ¿cierto? Entonces, aquí sería are. These are kids are not mine. ¿Listo, chicos? Ok, estimados estudiantes, bueno, así hemos llegado a nuestra parte final, pero tengan cuidado. Hemos llegado a la parte final de nuestra primera etapa. ¿Listo? Por favor, sigan así de juiciosos en el chat y los vamos a estar leyendo, por supuesto. A todos los que han estado por aquí, a Edison, a Dayana, a Ruth, a Xenia, a Nelson, a Erika, a todos los que han estado por aquí, muy, muy juiciosos. A Nelson, Dayana. Entonces, dos people are my family. Muy bien, Nelson. These are kids are mine. Muy bien, Edison. Muy bien. Entonces, estimados estudiantes, permítanme. Uy, ¿cómo logró? Dejar de compartir. Voy a dejar de compartir, Ingeniera Lorena. Entonces, muchas gracias. Estamos aquí para resolver sus inquietudes. Por favor, sigan escribiendo allí en el chat sobre las preguntas que tengan. Entonces, les doy las gracias por su atención y los dejamos con la profe Hilary San Juan. Gracias, profe Héctor. Sí, señor. Le damos una bienvenida a la profe Hilary, quien nos va a dar un taller, ¿sí? Como complemento a este, a esta habilidad, a esta competencia y que tiene que ver exactamente con rutinas y presentes simples. Entonces, bienvenida, profe Hilary. Con ustedes están los estudiantes del periodo 8-3, estudiantes nuevos. Y pues están muy, muy activos a través de YouTube. Ok, thank you very much. Hello, good evening, everybody. Hope you are really fun. As I said before, I'm Hilary San Juan, an English tutor from here at the University. And it is a pleasure to be here sharing with you this important workshop. In this case, I'm going to explain about, or to talk about, person-sameable and daily routines. Ok, hope you enjoy this lesson. And, ok, so we're going to start. I'm going to share my screen first. Ok. My screen. Voy a compartir mi pantalla, entonces, para que por favor me indiquen. Todavía no se ve, profe. No se ve, Dios. Vamos a ver. Por aquí, listo. Que no pareció que no me ha dado los permisos. Creo que ya, ¿cierto? Sí, señora, ya. Ok, thank you very much. So, we're going to start. And this is my presentation. And in English talk, here we have a daily routine and a present simple tense, as I said before. This is the daily routine, and first we have some verbs about daily routine. The first is wake up. You know what is wake up? ¿Saben ustedes qué es wake up? Bueno, empezamos con la rutina diaria. Recordemos que la rutina diaria son acciones que realizamos, como su nombre lo indica, diariamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería wake up? De acuerdo, according to the picture. According to the picture, please. De acuerdo a la imagen, ¿qué sería? Wake up. Vamos a revisar por aquí, por YouTube, las respuestas. Hello, teacher. Me dicen por acá. Thank you much. Hello, dear students. Entonces, wake up. ¿Qué sería? Wake up. ¿No? Wake up. Teacher Hillary, bueno, allí hay, entre el momento en que se da la reunión en Zoom y la respuesta que se da en YouTube, hay siempre, por lo menos, un minuto de diferencia, creo yo. Claro. Entonces, uno hace la presentación y luego puede entrar a YouTube a revisar las respuestas que ellos han ido como colocando por allí. Esa es como la manera más, como eficiente de leerlos a todos y ver la participación que ellos han hecho. Ok, thank you very much. Sí, por acá ya me dicen despertar. Muy bien. Entonces, despertar. Wake up. Get up. ¿Qué sería? Get up. Levantarse. Levantarse, ¿cierto? Have a shower. Un baño. O take a shower. Tomar un baño. Come your hair. Tu cuello. Y si yo digo mi cabello, sería my hair. Ya no me quedaría your, sino my. ¿Ok? Get dressed. What it would be? Vestirse. Vestirse. Have breakfast. Desayunar. Brush your teeth. Cepillar tus dientes. Go to school. Ir a la escuela o el elegio. Have classes. Have lessons. Tener clases. Tener clases. Have lunch. Almorzar. Go back home. Regresar a casa. Do your homework. Hacer la tarea. Dinner. Have dinner. What it will be? Dinner. Cenar. Watch TV. Ver televisión. And go to bed. Ir a dormir. Ir a la cama. Muy bien. Entonces, acá primero tenemos los verbos de la rutina diaria. Todo lo que hacemos diariamente. ¿Ok? So, here we have wake up. Wake up. Again. De estar. Entonces, cuando formamos oraciones en presente simple, vamos a utilizar el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Cierto? Entonces, acá tenemos I will pop. Sería yo me despierto. Yo me despierto. Y I get up. Yo me levanto. Me paro de la cama. Sería get up. Pero wake up es cuando abro los ojos. Bien. Here. Watch. Watch. Ver. Watch. Pero ver de, a, de, digital, televisión, película, un cierto, movie, ver algo y tal. ¿Listo? Watch. He watched. Si ven que acá, como nos damos cuenta, en el verbo watch, a ese verbo le agregamos una es. Es decir, ese verbo yo. ¿Por qué? Porque estamos hablando en persona. We are talking in third word. ¿Ok? Entonces, más práctico, vamos a ver cómo sucede esto. Compañera Hillary, una cosita. Xiaomi. Ok. Lo que pasa es que la comunicación está, el audio está un poco entrecortado. Creería yo que el video está consumiendo el ancho de banda. Entonces, no sé si podrías desactivar el video. El video de Zoom y, pues, solamente dejar la parte del audio. Ah, entiendo. Ok. Thank you. Y a ver si mejoramos un poco la conexión porque por ratito se escucha como entrecortado y nuestros estudiantes podrían perder el hilo de la clase. ¿Vale, teacher? Sí, realmente acá está un poco dificultada la comunicación, la conexión. Sorry. Sorry. Entonces, como les indicaba, tenemos acá el verbo watch, que es solamente ver una pantalla, ¿cierto? Watch. He watched TV. Now we have play, play. You know what is play? Jugar, jugar, play. Sería he plays soccer. He plays soccer. Aquí también agregamos. Teacher Héctor, ¿me cómo va a poner así mejor la conexión? Teacher Hillary, mira que aún continúa un poquito con interferencia. ¿Qué podemos hacer aquí? Ay, Dios. Bueno, voy a desconectarme aquí de YouTube, entonces, para ver si de pronto mejora un poquito. Sí, o si hay alguien conectado por allí en casa, pedirle que se desconecte mientras. No, pues. ¿Usted está conectada por cable o por Wi-Fi? Por Wi-Fi. Ok. Vale, Teacher, entonces, desconectese del YouTube. Yo voy a estar pendiente aquí del chat. Cualquier cosa yo le estoy interrumpiendo para ver qué están opinando nuestros estudiantes. Vale, profe. No se preocupe por esta parte. Muchísimas gracias. Thank you very much, Teacher. Ok, todo bueno. Teacher, mejoro, pues, ya retiré la conexión de mi teléfono y también YouTube. Vamos a ver. ¿Listo? Ok. Ok, so, we have here the verb study. Study. Ok. Estudiar. She studies. She studies English. Simple person. So, here, for example, this person says, The earth goes around the sun. Goes. Si ven que el verbo go, que es el verbo ir, a ese verbo se le agregó es. La tierra gira alrededor del sol. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tercera persona y ahora vamos a ver cuáles son las terceras personas. Y así sucesivamente se le agregó es, es, o y es. Ok. Entonces, acá tenemos. Here we have this. Profe, Héctor, qué pena interrumpir nuevamente. ¿Mejoro la conexión? Sí, un poquito. Nuestros estudiantes dicen que sí, que se escucha bien. Edinson nos dice que se escucha bien. Entonces, no hay problema, profe. Siga tranquila. Que se puede. Hay algunas cositas a veces que, pero no. En términos generales ya se escucha mejor mi profe. Qué bueno. Entonces, si haces cualquier cosa, me avisa. Ok, aquí estamos. Thank you. Entonces, bueno, vamos a continuar con las estructuras presentes. ¿Listo? La forma contraída cuando nosotros, pues, hablamos en forma más corta. Que no, que no sé. Por ejemplo, si yo digo you are, en vez de you are, yo puedo decir you're. ¿Sí? Es más crítico. Se escucha un poco más corto, más, más, más rápida la comunicación. Entonces, tenemos long form. Dice, I read books. I read books. Acá el verbo read no le agregamos nada. ¿Cierto? Nada aparte a su verbo. Ponemos acá que dice you read books. Tampoco cambió el verbo. Tú lees libros, ¿cierto? He reads books. Acá sí le agregamos la S. ¿Por qué? Porque resulta que estamos hablando de una tercera persona. Fair first. Entonces, acá yo les voy a escribir en un word. I'm going to... Profector, ¿me confirma si mira el word? ¿Por favor? Sí, profe. Sí, la podemos ver. Sí, señora. Ah, listo. Listo, muchas gracias. Entonces, tenemos las terceras personas del inglés que son he, she, and it. Esas son las terceras personas para que las tengan muy presentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con estas terceras personas? El verbo, cuando hablamos en presente simple, me va a cambiar. ¿Listo? Me va a cambiar. ¿Y qué es el presente simple? Cuando, pues, algo no ha dejado de suceder, que aún existe. ¿Listo? Entonces, ¿qué existe ahora? Que yo soy profesora. No ha dejado de existir eso de que yo no lo sé, de que yo soy profesora, ¿cierto? Sigo siendo docente. Entonces, yo soy profesora. ¿Qué otra cosa? Una rutina diaria. Que yo me levanto a las seis de la mañana o a las cinco. Que yo desayuno. Eso no cambia, ¿cierto? Que yo almuerzo no cambia. Entonces, una rutina, algo que sucede. Pero no van a fundir esto con el presente progresivo, que es lo estoy hablando. Esto sí ya es presente progresivo. Presente simple es yo hablo. ¿Ok? Algo que aún existe. Entonces, tenemos acá que en las terceras personas aquí le agregamos la S. Ahora vemos esas reglas, ¿listo? Entonces, oraciones afirmativas. Sujeto, que es de quien se habla, de la persona de quien se habla. Verbo y el complemento. ¿Ok? La forma contraída aquí no es posible. So, now let's go to negative sentences. Vamos con las oraciones negativas en presente simple. Dice, do not negate in main verb in English. No hay que negar un verbo principal en inglés. Siempre utiliza el verbo auxiliar para las negaciones y el infinitivo del verbo. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos, primero tenemos el do, ¿cierto? Bueno, antes de eso, pues obviamente ya les dije que vamos a utilizar el sujeto, ¿cierto? Pero luego tenemos el auxiliar do para poder hacer nuestra negación. Si ven que acá arriba tenemos solo el verbo, el verbo está en azul. Entonces, ese verbo no me va a cambiar cuando yo vaya a negar. Cuando yo voy a negar voy a utilizar sujeto, verbo auxiliar que sería el do, el not, el verbo principal y el complemento. ¿Listo? Pero hay una excepción. Tenemos la excepción en las terceras personas que fueron en las que yo les indiqué hace poco. Entonces, tenemos, vamos a tomarme aquí. Sorry. Tenemos la excepción con estas terceras personas. ¿Listo? Ya no vamos a utilizar con estas tres el auxiliar do. Este auxiliar do no lo vamos a utilizar con ellas, sino que vamos a utilizar el das. Se le agrega es. ¿Listo? Pero para las demás personas que es I, you, we, and they, para esas personas íbamos a utilizar solo el do. ¿Listo? Entonces, terceras personas, das. Das. ¿Ok? Tenemos entonces la negación, la primera negación con yo. I do not clean the room. Yo no limpio la habitación. Y la forma contraída sería I don't clean the room. ¿Cierto? Aquí yo no utilicé el not, sino que utilicé la n pegadita del do, el apóstrofe y la p. ¿Listo? Para hacerlo de una manera más corta, pero en el mismo. Perdón que sea un poquito maluquita de la garganta. Para, bueno, tienen el mismo significado. ¿Listo? Entonces, yo no limpio el cuarto, yo no limpio el cuarto. Vamos con la siguiente, dice, you do not clean the room. Tú no limpias el cuarto. Y acá sería, you don't clean the room. ¿Ok? Tú no limpias el cuarto. Lo mismo. He does not clean the room. Él no limpia el cuarto. Entonces, ya vemos que aquí con he, que es una tercera persona, me cambió. Me cambió. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, que con estas tres personitas que subrayo, que voy a, que, perdón, que puse en amarillo aquí, resalté. Entonces, vamos a utilizar este después del do. ¿Ok? Vamos con las preguntas. ¿Cómo yo formo una pregunta en presente simple? Dice que necesitamos el auxiliar do or does. El mismo de allá, ¿cierto? Y el infinitivo del verbo. ¿Cuál es el infinitivo del verbo? El verbo en su manera normal. No se va a cambiar. ¿Ok? Tenemos acá, do I play football. Primero que tenemos, el verbo auxiliar. Luego el sujeto, el verbo principal, el complemento y signo de pregunta. Entonces, sería lo contrario, sorry, de la negación. Ya no digo I do, sino que yo digo do I, ¿ok? Me cambia aquí esta forma. Continúo. No se preocupen, vamos a hacer un recorderis de eso, porque a veces es un poco complejo comprenderlo, pero ahora vamos a compartir el recorderis. Vamos a ver las reglas para agregar ES, ESO y ES a los verbo a quienes lo acompañan y las tres personas de las que hablamos. ¿Cuáles eran las tres personas? Recordemos, he, she, it. Entonces, ¿qué nos dice? La primera regla que me indica, que el verbo have o verbo have got, be y can, a esos tres verbos, la s, s o y s, que vamos a agregar a los demás, no se puede agregar. Es decir, con estos tres verbos hay una excepción. ¿Listo? Me indica la regla que el verbo have me quedaría como has cuando lo acompaña a una tercera persona. ¿Y qué es have? Tener, ¿cierto? Entonces, yo digo, yo tengo un computador, ¿cómo diría? Ustedes pueden escribirlo allá para que participen. Yo diría, I have a computer. Yo tengo un computador, pero como me dice la regla que para tercera persona el verbo me cambia, entonces me quedaría, por ejemplo, she es una tercera persona, que es ella. Quedaría como she has a computer. ¿Sí ven? Entonces, ya sea con she, con he o con it, me va a quedar ese verbo como has. Con las demás personas no lo cambio, me queda como have. Y así pasa con estos otros verbos. Si yo tengo el verbo be, que es el verbo to be, cero estar, ese verbo me va a quedar como is. Así que si yo digo el verbo to be, estar, vamos a hacer una oración, yo digo, yo soy profesora o soy tutora. Si yo digo, I am tutor, yo soy tutora. Pero si yo digo, ella es tutora, sería, she is tutor, ¿ok? Or she is a tutor, también, ella es una tutora. Ok, de acuerdo, entonces, con esas terceras personas me cambia ese verbo. Tenemos el can, el can, el verbo poder. Este verbo sí muy fácil porque ese verbo no me va a cambiar. Yo simplemente utilizo el can para todas las personas. Entonces, si yo digo, yo puedo, sería, I can. Tú puedes. You can. Ella puede. She can. Aquí yo no digo, she can, no me cambia, ¿ok? Entonces, con todos, el verbo poder no me va a cambiar cuando hablo en presente simple. Con terceras personas no me cambia, ni con ninguna, ¿listo? Ahora bien, me indica la siguiente regla, que cuando un verbo termina en s, 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 h, s, h, x, u, o, A esos verbos les voy a agregar una ES, pero solamente recordemos que es para terceras personas. Entonces, el verbo wash me cumple esta regla. ¿Por qué? Porque termina en SH. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le agrego la ES. Me quedaría wash. Catch. Termina en CH. Si usted le agregó la ES, sería catch. ¿Qué es? Como me quedaría, termina en SS, quedaría kiss. Fix, fixes, do, das. ¿Ok? Listo. Entonces, aprendernos de memoria esta parte. Es súper importante. A veces es aburrido, ¿cierto? Learn by and heard. Aprender de memoria. Pero en esta ocasión nos tocó aprender de memoria con el presente simple. ¿Ok? Dice la siguiente regla que cuando hay una Y al final de un verbo y antes de esa Y hay una consonante, es decir, no hay vocal, ¿qué pasa? O sea, elimino la Y y vamos a agregar una Y latina, I de iglesia, y una ES. IES. Entonces, lo pueden tomar como base el verbo estudiar. Con ese yo me lo aprendí y por eso me hice esa regla, ¿cierto? Porque el verbo termina en Y y antes hay una consonante, no hay una vocal, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué pasa? Siempre que encuentro ese verbo yo digo, uy, le elimino la Y y agrego IES, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tengo acá el verbo volar, fly, ¿qué pasa? La regla me dice, el verbo termina en Y y antes hay una consonante, no vocal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese verbo, ¿cómo me quedaría? Flies. Y si yo digo, y ese verbo tiene como traducción volar. Si yo digo, ellos vuelan, yo digo, they fly, they fly, ellos vuelan, ¿cierto? Pero si yo digo, él vuela, ¿cierto? Él es una tercera persona, pues, por consiguiente, el verbo me va a cambiar. ¿Qué haría? He flies, ¿ok? Y recordemos que esas terceras personas las podemos reemplazar por el nombre. Si yo digo, Alberto vuela, ya no va a decir, no le voy a poner he, porque sería el Alberto. No, voy a reemplazar al ver, el he por Alberto, ¿listo? Y ya sabemos que Alberto es él y, pues, el verbo me va a cambiar. Alberto flies, ¿ok? Bien. Y la última regla me indica que al resto de los verbos, simplemente, ¿qué hago con ellos? Les agrego la S, no hago nada más. Entonces, ¿cuál es la idea? Aprenderse estos tres verbitos, ¿cómo me van a quedar con terceras personas? Estas terminaciones que agrego ES a estas terminaciones de verbos. Y el de la Y, la reglita de la Y, no más. Si no me aplica, pues, simplemente le agrego la S. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Let's practice. Yo les voy a dar un verbo por aquí. Tenemos el verbo jugar, play. Ok, ¿cómo me quedaría ese verbo? Teacher, Héctor, ayúdeme allá en YouTube, que los estudiantes respondan. ¿Cómo quedaría en tercera persona? Teniendo en cuenta estas reglas. Ok, mi teacher, claro que sí. Mientras tanto, le voy contando que, bueno, están súper atentos. Por aquí está Yvonne, está Christian Mora, está Edinson Beitón, Nelson Giovanni, Dayana Saavedra. Ellos están muy participativos. Por ejemplo, dice Edinson, she's a tutor. Nelson dice, she's a tutor. Muy bien, she's a tutor. Nos dice Yvonne Rosana. André Tatiana, bueno, dice que nos escucha bien. Bueno, estamos, bueno, Edinson dice, flies, de fly a flies. Y muy bien, tenemos a Edinson, nos ha respondido en primer lugar y dice que queda plays, es decir, que se agrega solamente la S. Bueno, Nelson Giovanni Medina nos dice que queda plays, es decir, que se cambia la Y por I y se agrega ES. Jason Palacios nos dice plays, Dayana dice plays, Stephanie dice plays. Entonces, yo creo que podríamos hacer la aclaración para Nelson Giovanni que hizo el cambio de Y por I y agregó ES. Listo, muy bien. Entonces, lo correcto sería la S, quedaría plays. ¿Por qué? Porque termina en Y, o sea, aquí no aplica la regla. La regla para poner IES y eliminar la Y es que antes de esta Y haya una consonante y esta A es una vocal. O sea, si hay una A, E, I, O, U, no me va a aplicar, chicos. Simplemente le agrego la S, ¿ok? Vamos a hacerle con otro verbito. Tenemos el verbo work, trabajar, ¿cierto? ¿Cómo me quedaría ese verbo, chicos? Work. Vamos a hacerlo con oraciones para que tengamos más, bueno, que sea más productivo nuestra clase. Entonces, vamos a decir, Mariana, ¿cierto? Mariana trabaja en la biblioteca. ¿Cómo me quedaría Mariana trabaja en la biblioteca? Hagan la oración allá ustedes. Ok, bueno, dice Nelson, Giovanni, que, ok, dice, se confundió. Sí, señor, tranquilo, Nelson, estamos aquí precisamente para eso, para un espacio de aprendizaje no hay LION. Nos importa, nos interesa que ustedes participen. Ok, Edinson nos dice works, con S. Ruth, Zenia, Suárez, Solorzano nos dice workies, o sea, workies. Es decir, ella agregó la I, bueno, ya lo borró Ruth. Stephanie nos dice works, muy bien. Cristian Mora works. Nos dice Dayana Saavedra. Caro dice sí, bueno, se le fue la W por la E, pero ella tiene el concepto en general, está muy bien. Dice, she works restaurant. Y creo que es en la biblioteca. Entonces habría que revisar el complemento, pero el verbo está bien, works. Juan David Charri Peña nos dice, Mariana works at the library. Great, dear Juan, at the library. Alejandra dice works. Yvonne Rosana Gaitán nos dice works. Están súper activos los chicos por aquí, mi profe. Y para que se cuide la voz, un traguito de agua. Bueno. Así ya. Listo, muchas gracias. Listo. Mariana works at the library. Muy bien. Entonces la respuesta correcta sería esta. Aquí la estoy resaltando en amarillo. Mariana works. ¿Por qué? Porque recordemos que Mariana me hace referencia a she. Que she es una tercera persona y es ella. Y reemplazamos. Si yo no me supiera el nombre de Mariana, pues yo digo, ella trabaja en la biblioteca. Me quedaría así. She works at the library. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Tengamos en cuenta aquí las reglitas que yo les indiqué. Alguien decía que se le agrega IES. No. Aquí, ¿qué pasa? El verbo termina en K. Trabajar. Y ninguna de estas reglas me dice que los verbos que terminan en K, yo les agrego IES. Si no aplica para estas reglas, simplemente yo le agrego la S. ¿Ok? La S. Entonces vamos con otra oración. Si yo digo, nosotros trabajamos en la biblioteca, sería we work. We work at the library. ¿Por qué el verbo no me cambió? ¿Por qué yo no le agregué la S? ¿Por qué we no es una tercera persona? Entonces nos quedaría así. ¿Ok? Vamos con otra oración. Tenemos el perro de dog. El perro traba, el perro va, perdón, el perro ladra. ¿Cómo se dice ladrar? Se dice bark, bark. Pero como el perro es una tercera persona que me hace referencia al sujeto it, a este it, ¿cierto? Pero yo sé cómo se llama el animal, se llama el perro, entonces lo reemplazo ese it por the dog. ¿Qué pasa? Como es tercera persona, le agrego S al verbo. ¿Listo? El perro ladra bastante. Quedaría a lot. El perro ladra bastante. The dog barks a lot. Listo. Ahora vamos a cambiar. Yo no voy a decir que el perro ladra mucho, sino que los perros ladran mucho. Entonces voy a copiar esta misma oración y voy a cambiar. Acá me quedaría de dogs. Le agrego la S porque ya son perros. Y ladran a este verbo. Le quito la S. ¿Por qué? Porque resulta que los perros ya no es it, sino que es el sujeto they. Me hace referencia a ellos. ¿Cierto? Ellos ladran mucho. They, los perros. ¿Listo? Cuando hago referencia a una sola, si es tercera persona, una sola cosa, animal o lugar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, de esta manera, manejamos los verbos con terceras personas. En el presente, simple. Teacher Héctor, una cosita. Ah, bueno, sí. Ellos se les puede compartir el cajú, ¿verdad? Que sí. Sería por YouTube, ¿cierto? Es que les tengo un juego. ¿Para el código? Sí, yo creo que se les puede compartir por aquí, por el, si estamos hablando del código, sí, se puede colocar aquí en el chat. Pues ellos tienen, realmente son como 15 segundos, compañera Hillary, entre la, entre Zoom y YouTube. Ah, ok. Porque de pronto hay. Profe Hillary, si quiere, lo coloca en Zoom y yo lo comparto en YouTube. ¿Listo? Sí, sino que estaba pensando que si hay diferencia, entonces, para la explicación, digamos que ellos den la respuesta y yo voy a estar explicando otra respuesta. Son más o menos 30 segundos la diferencia, profe Hillary. Bueno, pues ahora lo intentamos. Vale, muchas gracias, ingeniera. Muy amable. Listo. Entonces, así vamos con los verbos en terceras personas. ¿Listo? Entonces, tenemos acá, yo les había indicado que hay una manera para hacer oraciones. En presente simple, negativa, otra negativa y otra interrogativa. Entonces, vamos a convertir estas oraciones que hicimos aquí de manera negativa. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo me quedaría negando esta oración. Recordemos las reglitas que yo les di por acá. Estas. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacerla de manera negativa. Negativa. ¿Cómo me quedaría? She works. Tenemos que primero va el sujeto, después va el das para terceras personas que es una auxiliar. Tenemos el not, el verbo principal que sería work y el complemento. She does not work at the library. ¿Ok? Entonces, esta es la manera negativa de esa oración. Es decir, que ella no trabaja en la biblioteca. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y por qué no le agregó la S al verbo work? Si arriba la tiene. Resulta que cuando tenemos el das, que es el verbo auxiliar, que siempre lo vamos a utilizar con terceras personas en negación, jamás vamos a cambiar el verbo principal que es trabajar acá. ¿Listo? Entonces, verbo auxiliar das, verbo principal work. Ella no trabaja en la biblioteca. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer la segunda. ¿Cómo me quedaría que we work at the library? Nosotros trabajamos en la biblioteca. Ahora, nosotros no trabajamos en la biblioteca. Quedaría we do not. work at the library. Nosotros no trabajamos en la biblioteca. Acá, si ven que me cambió el verbo, acá tenía yo das, ¿cierto? El das, y acá me quedó do. ¿Por qué? Porque we ya no es una tercera persona. ¿Ok? Ustedes dirán, profe, pero hay otra manera de hacer la oración en negativa. Muy bien. También yo puedo decir doesn't. Así. ¿Listo? Doesn't es la forma de contracción. ¿Cierto? Contracted form. Doesn't. Ella no trabaja en la biblioteca. Estos dos tendrían la misma traducción. ¿Listo? Lo podemos decir de las dos maneras. Es correcto, lo mismo acá con esta. She does not work at the library. Me quedaría she doesn't doesn't work at the library. Vamos con la siguiente. Acá sí tenemos una tercera persona. Recordemos que el perro es una tercera persona. ¿Cómo me quedaría? Escriban allá. Ustedes participen en negativa. ¿Cómo me quedaría? Bien, compañera Hillary. Han estado bastante activos. Bueno, todos, Ivonne, Nelson, Marianelli, Juan David. Dicen, she does work at the library. Y con respecto a, a ver, la final dice, Juan David, we don't work at the library. En la forma negativa. Lo mismo que Diana, lo mismo que Ivonne. Muy bien, Juan David Charri Peña dice, she doesn't at the library. Pero bueno, en ese caso, a Juan David le haría falta el verbo principal, ¿cierto? Él escribió, she doesn't at the library. Algo así como, ella no en la biblioteca. Entonces, le hace falta el verbo principal en ese caso. Bien, seguimos. Ivonne Álvarez dice, the dog doesn't bark a lot. Utiliza bien el auxiliar, doesn't bark y quita la S al verbo. Marianela dice, we do not work at the library. Muy bien, Marianela. Freddy Triviño, we don't work at the library. Muy bien, Freddy. Finalmente, Ivonne Álvarez dice, she doesn't work at the library. Muy bien, Ivonne. Así vamos, mi prof. Listo. Muchas gracias, teacher. Entonces, recordemos, chicos, que no podemos dejar este verbo auxiliar solito. O sea, no lo podemos dejar sin verbo principal. Porque si yo no le pongo bark, si yo elimino este word, pues me va a quedar nosotros no en la biblioteca. Nosotros no qué. Entonces, por eso es importante poner el verbo principal. ¿Listo? El que le da el significado a este verbo auxiliar. ¿Este auxiliar qué significa? Que me auxilia. Por eso hice auxiliar a este verbo, indicándome que estamos hablando en presente simple. ¿Listo? Este es el auxiliar del presente simple. Si estuviésemos hablando en pasado simple, tendríamos el auxiliar did. Esto que solito tampoco va a significar nada. Siempre el verbo principal es el que me va a dar el significado. ¿Ok? Total de la oración. Entonces, recordemos que después del not, siempre vamos a utilizar un verbo que es el principal. Profe Hillary, mire, aquí salen dos cuestiones súper interesantes. Bueno, por un lado dice Diana, she doesn't barks a lot. Y por el otro lado, Nelson dice, the dog not barks a lot. Listo. Muchas gracias, teacher. Entonces, recordemos, como les indicaba anteriormente, acá cuando tenemos este das, con el hecho de que tengamos el das, así sea con la contracción, la negación. Siempre que tengamos este auxiliar, el verbo me va a quedar normal. Este verbo no lo vamos a cambiar, así estemos hablando en terceras personas, con terceras personas. ¿Listo? Entonces, verbo principal lo dejo quietico. Solamente lo cambio cuando le agrego ese, ese, o y ese a los verbos. Solamente agrego estas tres cuando hablamos con terceras personas. Solamente cuando hacemos referencia a he, she, it, pero en oraciones afirmativas. ¿Listo? Es decir, cuando hablamos de manera positiva. ¿Ok, chicos? Entonces, recordemos, solamente he, she, it, con esas personas y en afirmación. Entonces, no puedo decir the dog does embarks a lot. Si yo le agrego aquí la S, incorrecto. Esto no es correcto, esa S. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la auxiliar ya me indica que estamos hablando en terceras personas. ¿Ok? Entonces, tenemos acá, yo les voy a dar unas oraciones, voy a escribirlas y ustedes me dicen si es correcto o incorrecto o cuál de las siguientes oraciones es correcta. Entonces, ¿cuál de las siguientes oraciones es correcta? Entonces, vamos a marcar A. Ok, bien, por aquí Dayana tiene un poquito de dudas sobre, dice, si en WITU no te forma larga es así, porque de manera corta es doesn't. Bueno, creo que hay un poquito de confusión, entonces. Vamos a hacerlo acá con estas oraciones para que entiendan mejor, ¿listo? Entonces, Camilo. ¿cuál sería la correcta de estas dos chicos? ¿La A o la B y por qué? Dice acá, ¿cuál de las siguientes oraciones es correcta? Which of the following sentence is correct. Piché recto. Sí, por aquí Edinson nos acaba de escribir, dice que la B, lo mismo que Juan David Charri Peña nos dice que la B, la opción B, lo mismo que Ruth Zenia Suárez Solórzano nos dice B. Estefany López, Dayana Saavedra, Jason Palacios dicen B, igual que Nelson Giovanni y Freddy Triviño Martínez. Listo, teacher, muchas gracias. Pues yo le quería pedir un favor, si usted me puede enviar el enlace por WhatsApp, yo me estoy conectando por datos y yo reviso en YouTube para no poner como el doble trabajito ahí, listo. Ok, vale. Listo, teacher, qué pena molestarlo. Listo, chicos, entonces muy bien, la B es la correcta, ¿por qué? Porque estamos hablando de Camilo y Camilo es una tercera persona que es he, ¿cierto? Entonces, por consiguiente, el verbo auxiliar para tercera persona es el das. Incorrecto decir Camilo do not. Cuando encontramos el do con tercera persona, incorrecto. Vamos a hacer otra. ¿Cuál de las siguientes oraciones es correcta? Voy a cambiar algo aquí pequeño. ¿Cuál de las siguientes oraciones es correcta? Bueno, por acá miro que Alejandra, Ivonne, Stephanie dice, la B, la B does not. En este caso, bueno, creo que esas eran respuestas anteriores. Ahora me indican que la A. Muy bien, chicos, la A es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque acá ya me cambió el contexto. Ya yo no estoy hablando en tercera persona. Con el hecho de que Camilo es he y Tatiana es she, ella, ¿cierto? Sí, son terceras personas, pero cuando yo las uno, cuando hay dos o más, ya me cambié Camilo y Tatiana. ¿Quiénes son? Ellos. Ya no sería ni él ni ella, sino ellos. Y ellos no es una tercera persona. Por consiguiente, la respuesta correcta sería la A. Me acompaña el auxiliar. ¿Ok? Muy bien. Ya creo que van entendiendo. Dice de ellos. Muy bien, chicos. Vamos a cambiar el contexto. Entonces, ahora la oración. No, pongámosle. Utilicemos. No, pongámosle. Utilicemos. ¿Cuál de las dos sería la respuesta correcta? We take a shower in the morning or we take a shower in the morning. Muy bien, Daniela Cuellar. Daniela me dice que la A es la correcta. Muy bien. Es la A. ¿Por qué? Porque estamos hablando no en tercera persona, ¿cierto? Uy, no es una tercera persona. Entonces, el verbo no me va a cambiar. Me queda take. Si estuviésemos hablando con tercera persona, sería takes. Excelente. Ahora vamos con questions. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál sería la correcta aquí? Do you have breakfast or does you have breakfast? Profesor, y denles un poquito más de tiempo porque están respondiendo la de antes. Listo. Ah, bueno. Listo. Espera unos 30 segunditos y ya. Ya le están respondiendo, Bruce. Ok, thank you. Acá tenemos que Ruth, Yvonne, Dayana, tienen la A. Muy bien, chicos. Entonces, veo que ya vamos comprendiendo. No es el you, no es tercera persona. Entonces, el verbo auxiliar me quedaría como do. Do sería la correcta. Do you have breakfast? Muy bien. Esa es la oración correcta. Incorrecto. Does you have breakfast? No lo puedo decir así. Vamos a cambiar la oración. Acá tenemos que el verbo es modify. ¿Listo? Modify. Ese es el verbo en su forma normal. Modify. 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 Listo. Entonces, aquí, ¿cuál sería la opción correcta? Modify. Ya le están respondiendo, profe. Ok, muchas gracias Y por acá me dicen que la C Excelente chicos, muy bien Porque la regla que me decía Que cuando un verbo termina en Y Y antes de esa Y hay una consonante Elimino la Y y agrego IES Ok, entonces la opción correcta La opción correcta sería la C He modifies the answer Él modifica la respuesta Ok, vamos con otra Tenemos como verbo principal El verbo Mix ¿Qué mix? Es mezclar Mezclar, entonces tenemos mezclar Sería ¿Qué mix? Listo, entonces aquí ¿Cuál sería la opción correcta? Teniendo en cuenta Taking into account the person simple ¿Qué mix? ¿Qué mix? ¿Qué mix? ¿Qué mix? Por aquí tenemos las reglas, mire aquí se las proyecto para que lo tengan un poco más claro. Bueno, algunos dicen que la A es la opción correcta, vamos a ver la A como opción correcta. Muy bien, porque acá la regla me indica que cuando un verbo termina en X, a ese verbo se le agrega la ES. Entonces, muy bien chicos, creo que ya estamos súper al respecto, ya entendimos la dinámica, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hacer un kahoot, un jueguito, donde le voy a compartir acá a la ingeniera por el chat, para que ella me haga el favor y me comparta el enlace. Ah, bueno, pues, acá sería, mejor dicho, sería que ingresen a esta página. Vamos a compartirles el enlace para que quede más fácil. Sí, a kahoot.it. ¿Listo? Por favor, ingresamos a kahoot.it. Creo que no hay necesidad de compartir, aquí ya tenemos kahoot.it. Cuando estemos ahí, entonces, nos van a pedir el pin del juego. Gracias. 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 Listo, chicos, entonces, el pin del juego sería 238-6515, para que lo digiten allá y, pues, ingresen sus nombres, se identifiquen. Bueno, ya llegaron dos participantes, qué chévere. Ivonne Álvarez, Ivonne Rosana, qué bien, bienvenidos. Loren, Dayana, vamos a ver si aprendimos acá con este presente simple. Ruth, bienvenida. Freddy, welcome to this important game. OK, thank you very much. We have nine participants till now. Tenemos nueve participantes hasta ahora. Stephanie, Marinela, seguimos llegando. Qué chévere, bienvenidos. Buenos días, welcome here. It is a pleasure to be here with you. I know that you, you are so smart students and so interested to. Thank you very much. OK, we have 13 students. Vamos a empezar con los que hay. Tenemos 14, van ingresando más. ¿Qué es lo que se espera acá? Bueno, entonces, yo acá tengo, le doy a empezar. Acá me van a aparecer las preguntas, los enunciados. Y ustedes van a marcar allá en su dispositivo el color que se asemeja a la pregunta, a la respuesta correcta. Entonces, es importantísimo que tengamos dos dispositivos o si pueden compartir ahí su pantalla del celular, un ejemplo en dos, pues lo hacen o en su computador intercambian pestañas porque necesitamos una pantalla para ver la reunión que estamos viendo, que estamos, en la que estamos. Y necesitamos la otra pantalla para jugar, ¿OK? Creo que más de uno ya lo han hecho. Esto es muy común, ¿cierto? Entonces, empezamos. Let's start. Empezamos con la afirmativa. Afirmativo. Empezamos con la afirmativa. Bueno, creo que aquí en esta parte sí está un poquito complicado el juego porque, pues, acá estoy conectada desde mi celular y, o sea, termina acá el tiempo del juego y ustedes no alcanzan a marcar porque la comunicación siempre es lenta, les llega lento. Entonces, por consiguiente, entonces, por consiguiente todos no alcanzaron a marcar porque el juego está con tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a hacer, yo voy a marcar el juego acá en el computador y ustedes lo que van a hacer es mirar, ¿listo? Entonces, mirar y, pues, estar como de acuerdo en la pregunta, en la respuesta, ¿ok? A la pregunta, sorry. Vemos que marcaron solamente tres personas, no tuvieron casi tiempo. Entonces, dos personas erraron en la roja y una en la azul. Los demás marcaron mal, ¿ok? Perdón, cero personas marcaron la correcta. Entonces, tenemos que my grandmother sería el enunciado. My grandmother, ¿quién es? Mi mamá. Mi mamá es una tercera persona, es ella, she. Cuando tenemos a she, el verbo half, recordemos, chicos, que yo les decía en la tablita que les mostraba que ese verbo half me queda como has cuando yo hablo de una tercera persona. Entonces, la correcta sería la amarilla, ¿ok? ¿Qué los confunde aquí de pronto? Que acá tiene two pets. Ustedes dirán, pero eso es plural, ellos, dos mascotas. ¿Qué pasa aquí? Lo que importa, el sujeto principal es mi mamá. Dos mascotas ya sería después, después de ese sujeto principal. Entonces, lo que importa aquí es my grandmother sería has. ¿Ok? Siguiente, next. Ya si ustedes alcanzan a marcar allá, genial. Yo voy a tratar de dejarla para lo último. Bueno, acá me dice que la conexión a mi internet es inestable. I'm sorry. Bueno, pero algunos alcanzaron a marcar allá. Dice que Carla y John van al colegio a las 7 de la mañana. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Sería la azul, go to school, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que Carla y John no son terceras personas. Cuando los juntamos, cuando los juntamos, vamos de dos o más personas, ya sea they, ellos. Entonces, they no es tercera persona. They me hace referencia a terceras personas, que se escribe así. Entonces, they, ¿qué pasaría? El verbo me quedaría normal, go, no me cambia. Si fuese Carla solita, sí quedaría goes, como correcta. O John solito en la oración. John goes to school at 7 a.m. Sí quedaría bien, pero Carla y John no. Siguiente, next. Giorgio Sanko, Giorgio Sanko. Giorgio Sanko. Giorgio Sanko. Entonces, aquí Giorgio Sanko me quedaría como la amarilla, ¿cierto? La amarilla sería la correcta, porque estamos hablando del tío de Giorgio. ¿El tío de Giorgio quién es? El tío de Giorgio es Giorgio y Giorgio es una tercera persona. Por consiguiente, el verbo gustar, like, me quedaría como likes. Se le agrega la S. Next. 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 Gracias. Bueno, aquí me quedaría The Computers, ¿quiénes son los computadores? Ellos. Bueno, acá sí es necesario saber la conjugación del verbo to be que se las dictó el teacher Héctor, Hector, ¿cierto? Al inicio, en el primer taller que se les dio hoy, se les indicó al respecto. Y acá marcaron, una persona marcó la correcta, sería The Computers are, porque son ellos, y they va con are. The Computers, ¿a qué sujeto me hace referencia? A they, los computadores son ellos, y they va con are. ¿Ok, chicos? Entonces la correcta sería la amarilla, are. Next. 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 Listo, muy bien, acá tenemos que My Neighbors, ¿quiénes son My Neighbors? Estamos hablando en plural, y estos son mis vecinos, lo mismo. No, entonces, mis vecinos, ¿quiénes son mis vecinos? Igualmente, mis vecinos son ellos, they, y cuando tenemos they, el verbo no me va a cambiar. ¿Cuál es el verbo aquí? Lavar, wash, wash, entonces me quedaría como wash, ¿cierto? La azul sería la opción correcta. No sé, no entiendo por qué marcaron la verde o la amarilla, si esas tienen un punto. Ahí no va un punto. ¿Listo? Entonces, next. Muy bien, so we congratulate here to Lord Enid. It's the first one. The second one is Erica, congratulations. And the third one is Christian, the last one, seven. Tenemos a tres ganadores, como primero a Lord Enid, the second, la segunda, Erica, y el último, Christian, que es el tercero. Los tres primeros lugares, congratulations to all of them. Felicitaciones a todos ellos. Acá tenía otro jueguito, pero la conexión estuvo como difícil. Me disculpan. Entonces, no alcanzamos, creo, a terminar con la parte de preguntas, questions y negaciones. Por favor, si tienen alguna pregunta, me indican por aquí, por el chat de YouTube, y yo con mucho gusto les respondo. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto al...? A la clase, por acá me dicen Wush, Wush. Hasta ahora no me han llegado preguntas. ¿Esto está todo claro? ¿Les quedaron dudas? Por favor, please, your questions. Bueno, creo que todo está claro porque ninguno nos está preguntando. Estaban participando bastante. Los felicito. Congratulations. Estaban participando por el chat. Bastante, bastante. Entonces, chicos, pues, no sé, Ingeniero Lorena, que me indique, ya son las ocho y media, ¿cierto? Yo tenía algo más preparado, pero ya nos cansamos. Sí, profe Hillary, pues, agradecerle por compartir ese conocimiento a nuestros estudiantes nuevos. Quiero invitarlos. Recuerden, estimados estudiantes, mañana a las seis y treinta, tenemos de nuevo talleres, en este caso para fortalecer competencias en matemática básica, mañana a las seis y media, a través del mismo canal de YouTube, de Consejería Zona Sur. Los esperamos también, obviamente, mañana con todo ese conocimiento que tienen nuestros docentes de la zona para compartir con ustedes y fortalecer todas esas cositas básicas, esas habilidades que necesitamos para iniciar nuestro proceso como universitarios en la UNAD. ¿Listo? Entonces, profe Hillary, muchas, muchas gracias por su valioso tiempo, por su valioso aporte a nuestros estudiantes. Feliz noche para todos, ojalá todos hayan llenado la asistencia, allí la compartí varias veces, y los esperamos mañana. ¿Listo? Bendiciones para todos. Ok, muchas gracias. Adiós, adiós, a todos. Adiós, adiós, gracias.